Vale, lo dejamos justamente en la obtención de esta licencia. Vale, me imagino que el tiempo que yo pase fuera... Vale. Necesito ver con tus ojos, amiga. Me atacarán en cuanto me vean. Se acabó tu suerte, Niddy. ¡Es un cuero nuevo! ¡Y te muevas! ¡Copadme! ¡Vamos! Vale, está aquí lo que necesitamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero que estás perdido! ¡Vamos! Me alegro. Es una putada porque creo que ya no nos da tiempo a hacer el juego entero, porque llevo dos días sin hacer, pero bueno. Bueno, realmente uno por el cambio horario, pero se entiende. Ah, ¿por dónde? Ah, ¿verdad? Vale. ¿Qué hago si no estoy por aquí? ¿Es el mismo juego que estabas jugando? Si me llevas, ¿siguen? Seguramente sí. ¿El último juego que tuviste es cuál era? ¿El Valhalla? Si es el caso, sí, es el mismo. Yo es que tengo muy mala memoria. Pues por si acaso, este es el Valhalla. Es el DLC de celtas. Que a lo mejor no te suena por eso. No. Pero este es el DLC que tienen de celtas. Que, por cierto, si tienes el juego, mola un montón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Acabo de ver! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Hasta la próxima! ¡Lantaremos al cuerpo! ¡Vale, ahí está! ¡Volvamos al barco! De vuelta al sitio. Ya tenemos realmente todo lo que necesitamos. Para ir farmeando, al menos. ¡Lantaremos! 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 ¿Este a este? De hecho, espérate Hacer primero el taller mejor ¿Ahora cuánto generas? Porque me renta mucho más que... ...que a la hora tenga eso a... ...a otra cosa, la verdad Esto se va a complicar si me ve alguien ... 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